Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Más alto ya no es de subir, esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, si el tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, estar como tú. Si el fuego a ti me lo traerías tú. Bienvenidos a este cuarto programa de Ritmo. En los programas pasados hicimos ejercicio con nuestras palmas y cuerpo para prepararnos física y mentalmente para lo que hoy haremos. Hagamos un pequeño repaso de lo que ya hemos aprendido. A ver, la redonda dura cuatro pulsos y suena del siguiente modo. Tres y... La negra, como dura un pulso, necesitamos cuatro para llenar el compás de cuatro cuartos. Tres y... Y por último, las corcheas, que como duran medio pulso, necesitamos ocho para rellenar el compás de cuatro cuartos. Tres y... ¡Bravo! Ahora que ya sabemos esto, podemos empezar a hacer combinaciones entre las diferentes figuras musicales. Ejercicio número uno. Blanca, blanca, negra, negra y blanca. Fácil, ¿verdad? Vamos con el segundo ejercicio. Ejercicio número dos. Son dos negras, una blanca, otra blanca y dos negras. Tres y... Muy atentos porque poco a poco se va a ir complicando. Ejercicio número tres. Dos negras, cuatro corcheas, cuatro corcheas y una blanca. Tres y... Y ya para terminar... Vamos a hacer el último ejercicio, que serían cuatro corcheas, dos negras y una redonda. Un, dos, tres y... ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Vieron qué padre está? A mí me encanta hacer ejercicios rítmicos para pasármelo bien. Pues mañana más, pero lo mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir, esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. ¡Oh, perú! ¡Oh, perú! Quiero ser como tú. ¡Apeno que no va! Quiero andar como tú. ¡Sí! Quitar como tú. ¡Sí! O dímelo a mí, si el fuego aquí me lo traerías tú.